Que me amó Continuamos con la década de los 60 En esa década, España la inauguraba al volante del popularísimo 600 Fue el símbolo del despegue económico de este país Los chiripiquifláuticos triunfaban en la televisión Marisol en el cine y Marcelino en el fútbol El estilo musical que se impuso en esa década fue el pop La llegada del hombre a la luna fue uno de los grandes hitos retransmitidos Que vimos a través de la pequeña pantalla Las faldas se cortaban cada vez más Hasta reducirse a la mítica minifalda Maciel triunfaba en el festival de Eurovisión Y los bravos se convertían en el primer grupo español Que conseguía un éxito internacional En nuestro barrio, como hito histórico Llegó la televisión a la sociedad Unión Galguera Comenzamos con los modelos de dicha década La señorita de Sirepas Rodríguez Luce un traje de novia del año 1963 Perteneciente a doña Natividad Hernández Ortega La movista fue Alida Feliciano Concepción Como anécdota, el temporal de unos días antes Los dejó sin luz y se enrajeron los carburos del canal Para alumbrar el almacén de los plátanos Donde se celebró el convite Un fuerte aplauso para la señorita de Sirepas Rodríguez Continuamos con el segundo modelo de la década de los 60 La señorita Patricia Paz Hernández Luce un modelo del año 1964 Perteneciente a la señora Luciana Hernández Medina La modista fue Doña Mérida Paz Hernández Como anécdota La boda se celebró en el mes de diciembre Y estaba lloviendo La cola del traje se arrastró por el camino Y se llenó de lodo Vamos, que se enfangó Un fuerte aplauso para la señorita Patricia Paz Hernández Bueno, vamos a ver unos trajes de fiesta La señorita Marta Rodríguez Pérez Marca luce un traje de Carmen Nieves González Cabrera Es un traje largo de fiesta del año 72 Lo lució en una boda en Barlovento Acompañada con un chaldeis Fue comprado en Santa Cruz de la Palma Un aplauso para Marca Continuamos con la señorita Elena Pérez Concepción Elena luce un traje de Eva Sercández Guerra Es un traje de madrina del año de 1973 La modista fue Doña Celina Corrijo, Doña Celina Hernández Aunque viéndolo podría ser actual Un aplauso para ella Ahora, vámonos ¡Gracias!